seguimos con nuestro programa y a continuación vamos con una nota muy especial porque como siempre les digo dejamos lo mejor para el final en esta ocasión les vengo a presentar la historia de carlos quiroga el practica el patinaje en descenso de qué se trata esto bueno es un deporte extremo y él lo practica en el parque nacional y en diferentes carreteras del país en descensos a altas velocidades pero dejemos que él nos cuenten la historia cómo usa estos patines como medio de transporte y cómo es el día a día en este arriesgado deporte pero dejemos que sea el protagonista en la siguiente nota aquí en lp crónicas hola amigos de clara sport soy carlos quiroga vengo a contarles un poco de lo que hago yo hago downhill en patines de velocidad de 4 por 110 milímetros vengo practicando este deporte hace dos años practicando en esta pista el parque nacional fue la pista donde aprendí y también dictó clases de patinaje para mejorar la técnica del patinaje de velocidad y pues actualmente estoy viendo en el valle del cauca donde he cogido más experiencia en el patinaje de velocidad y en el downhill que lo que más me gusta claro que sí bueno yo patino desde los 14 años mi papá me dio los patines por sorpresa yo me sorprendí de una vez quise pues meterme al deporte y desafortunadamente pues cuatro años después del entrenamiento yo tuve una fractura de tibia y peroné en un entrenamiento se me metió el pie dentro de unas tablas tibia y peroné echado tres años por fuera pues fue muy triste desmotivación total no quería volver a los patines los patines los tenía olvidados entre a trabajar entre a estudiar y pues con los transcones de bogotá y todo el cuento yo mire los patines y yo pues pongámonos los patines a ver qué pasa me puse los patines empecé a recorrer de mi casa a la empresa de la empresa la universidad en la empresa me tocaba hacer varias cosas recorrer muchos puntos de la ciudad de patines entonces yo me iba a todo lado y empecé a coger la experiencia de nuevo yo no me cae yo ando a 100 kilómetros por hora y nunca me he caído pero voy a 5 kilómetros y me caigo entonces yo tengo que aprender de los errores en esta pista y en allí caí caí me caí me torsí un dedo y yo siempre calculo pues los errores y trato de antes hacer una reflexión porque es que uno se está enfrentando el peligro y mucha gente se ha matado haciendo esto después de aquí no pueden ir a inventar algo que no soy entonces tengo que saber lo que soy tengo que llenarme de seguridad tengo que acordarme mi familia de todo y cuando ya llegue la acción preparado para la acción y tratar de obtener los menos errores posibles y disfrutar de la velocidad igualmente yo como las bajadas no las hago así preparadas esta es la primera vez que hago una bajada preparada yo salgo desde mi casa ese es el calentamiento desde la casa lo que lo que necesite recorrer hasta llegar acá cuando llegó acá me ha listo bien mis patines apretó las ruedas me apretó bien los cordones me aseguro el casco miro bien que no haya ninguna falla porque no puede haber fallas y una reflexión respiración y a darle bueno el amor el amor por enseñar fue muy bonito gracias a que volví a los patines pues yo empecé a andar por la calle y pues veía como las pistas volvía a las pistas recordando esas escenas la escena de la fractura fue muy duro y yo ya no quería volver al patinaje de velocidad de repente pues fui a visitar una vez a mi hermana que ya dictaba clases en el club roxa y hace tres años pues fui allá y me dijeron que reemplazara por una hora enseñará por una hora solamente para empezar a reemplazar al profe y me quedó gustando me quedó gustando enseñar los niños la gente el cariño que el respeto que le tienen a uno y cada vez fui mejorando más leyendo sobre el patinaje sobre el rendimiento sobre la técnica aplicándola yo mismo entonces empecé a andar lo que yo andaba me daba cuenta que era lo que tenía que explicar en las clases bueno yo quiero verme estudiado quiere ver con mucho conocimiento respetado quiero verme feliz disfrutando de lo que hago no quiero ponerme en un puesto porque pues los puestos los llegan llegan por el camino pero dar lo mejor de mí con que dios me de vida para seguir a diario rodando ya los puestos nos dará por ahora hoy bien reconocimiento y respeto con los niños los papás la gente y desvalan espero que les ha gustado nuestro programa y nos vemos en otra ocasión soy daniel gonzález y no se les olviden nuestro hashtag lp crónicas un abrazo y nos vemos chao